Hola chicas, ¿cómo están? Y chicos, yo soy Marione y bueno, estamos otra vez en otro video. Este video es muy importante por dos razones. La primera es porque es un maquillaje que pueden ver que está súper bonito y que es para estas fechas que se acercan, específicamente el 14 de febrero. Es un maquillaje que podemos utilizar tanto de día, pero yo le diría más a un maquillaje que fuera un poquito más de noche, no sé, tarde noche. Y la segunda razón es porque este video lo hicieron comparado en colaboración con una gran persona, con una gran amiga que es Eteti. Ella es una chica súper, súper talentosa. Por aquí les estaré dejando la foto de su trabajo. Su canal es Eteti de Reynoso. Como pueden ver, de verdad, es una chica muy, muy buena. Me gustó mucho el trabajo que realizó. De igual manera, bueno, junto conmigo es un maquillaje para el día de San Valentín. Ella utilizó tonos más rosita, pero de verdad yo los invito a que pasen a ver su canal y no se van a arrepentir. Y no se olviden de darse un brinquito a ver su canal y específicamente a ver este maquillaje, que bueno, como se les mencioné anteriormente, lo hicimos en colaboración. Los dos son para el 14 de febrero y bueno, se los vuelvo a repetir, vayan a checar su video, que el link se los voy a dejar obviamente en la cajita de información. Y bueno, sin más otro rollo, vamos a ver este video cómo se hace. Ok, lo primero que vamos a hacer es, ya saben, recogernos con un pasador nuestro fleco, nuestro cabello, para que no tengamos cabello en la cara y no nos interrumpa. Como segundo paso, vamos a aplicar un primer. Este primer es tanto para la cara como para los ojos y nos va a ayudar para... hacer que nuestro maquillaje nos dure todo el día. Este primer es un poco caro, pero la verdad se los recomiendo mucho porque es muy, muy bueno. Y de paso en los ojitos. Vamos a aplicar la base en toda la cara. Ahora vamos a pasar a las cejas. Bueno, en este caso yo pasaré a las cejas. Mis cejas, se los he dicho miles de veces, son un desastre. Recientemente me las planché, pero no sé, no me gustan. Una vez de haber terminado de arreglar mis cejas, el siguiente paso es aplicarnos el corrector. Y esto, bueno, es para si tenemos arruguitas, líneas de expresión o ojeras, que en mi caso son las líneas de expresión. ¡Ay! ¡Cómo batallo con ellas! Y, bueno, para iluminar un poco, aquí, aquí y aquí. Esto es a manera de iluminar. ¿Sí? Ok. Muy bien. Después, ahora sí, vamos a fijar nuestro maquillaje con algún polvo, un polvo traslúcido, lo que ustedes tengan. Una vez aplicado nuestro polvo traslúcido, vamos a pasar a darle un poco de figura a nuestra cara, que en este caso lo vamos a lograr con un bronce. Siguiente paso, vamos con el blush. Este blush es nuevo, me lo acaban de regalar y es de la marca NYX. Y la verdad me gusta mucho, es un rubor como tipo crema. Me encanta. Realmente es muy poquito lo que nos tenemos que poner, porque sí pigmenta demasiado. Entonces, con ayuda de las manos, pues lo único que tenemos que hacer es difuminarlo. Solamente fue un ligero toquecito, no fue mucho. Y voy a enojar con nuestros ojos. Aquí les tengo una técnica muy importante y muy buena que me ha funcionado. Así como que si no somos súper expertas en pintarnos los ojos, así hacerlo así muy, muy bonito, lo que podemos hacer es usar un pedac... ¡Uy! ¡Mensaje! Ha de ser de la Diana. Un pedacito de diurex. ¿Sí? Y esto es para delimitar hasta dónde van a ir las sombras. Lo primero que tenemos que hacer es ocupar una sombra transitoria, en lo que es el pliegue del ojo. Y esto nos va a ayudar a que cuando queramos aplicar otro color y lo queramos difuminar, va a ser súper más fácil. En este caso tenemos que usar un color muy cafecito, como lo es este. Y nos los aplicamos en todo el pliegue del ojo. Ahora utilizando un color así como que más... Más ajito lo vamos a ocupar para darnos iluminación en lo que es el arco de la ceja. Bien, ahora para lo que es la almendra del ojo, vamos a meter un tipo rojo, no tan escandaloso, pero entre rojo y vino. Sé que a lo mejor al principio se va a ver así como que muy fuerte, pero van a ver que con la sombra de transición lo vamos a poder difuminar muy, muy bien. Este rojo lo voy a combinar con un... o lo tenemos que combinar prácticamente con un gris, más o menos de este tono, que ese lo vamos a poner completamente en la almendra del ojo. Y bueno, una vez terminado lo que fue la sombra en los ojos, ahora vamos a pasar al enchino de... Perdón, bueno, al enchino de... No tiene las pestañas tan largas y tan rizadas. Después a la aplicación del rímel y a la aplicación del delineador, que va a ser tanto arriba como abajo del ojo. Y como con una sombra café nos vamos a estar delineando esta parte de acá. De esta manera. Y bueno, ya para terminar nos vamos a estar aplicando un labial, que en este caso voy a aplicar un rosita. Se ve como que muy, muy bonito. Y hace buena combinación con los ojos. Y bueno, chicas, este es el look terminado. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no te olvides, ya sabes de qué, de darle manita arriba. Si no te has suscrito, pues no lo pienses más y suscríbete. Y bueno, en la cajita de información te voy a dejar... ...todos el link a mis redes sociales para que pues también nos pongamos en contacto por allá. No, también no te olvides de echarle un vistazo al video de Teti, que también la verdad le quedó muy, muy bonito. Y bueno, yo los veo en el próximo video. Les mando un beso y que estén muy bien. Bye.